de la tarde del domingo. Para la zona del Caribe estimamos una tarde de brisa fresca sin tanto calor en algunos sectores, con cielos mayormente cubiertos y posibilidad de lluvias, esparciéndose en el Golfo de Urabá, en sectores de Córdoba, Azucre, Norte de Bolívar. Para nuestras islas tenemos una tarde igualmente nublada al igual que la mañana, con presencia de lluvias en el área y sus alrededores. Para la zona del litoral del Pacífico estimamos que los niveles de nubosidad irán en aumento durante la tarde, con posibles lluvias dispersas en el Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Nuestras regiones montañosas andinas y sus poblaciones esperan nuevas formaciones de nubes sobre el sector, con mayor nubosidad y posibilidad de lluvias en el norte y occidente de Antioquia. Sobre los llanos orientales tenemos una tarde con el sol que cae en el horizonte vaquero colombiano, cubriendo zonas con nubarrones y posibles chubascos, principalmente en el bichada. Hacia el sur del territorio tenemos una diversidad lluviosa que bañará amplios sectores de la Amazonía, lluvias ligeras y sectorizadas en Guainía, Guaviara y Baupés. En nuestra ciudad capital existe una gran posibilidad de que se mantenga seco el día, con un clima ideal para compartir la tarde con familiares y amigos, aunque los cielos se verán un toque nublado durante la jornada. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta posibilidad de crecientes en los ríos Inírida, ríos Inú en su cuenca baja. Alerta roja por alta posibilidad de incendios forestales en varios departamentos de la región andina. Alerta roja por alta posibilidad de tiempo lluvioso hacia el occidente del mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.